Buenas tardes fanáticos de youtube como están aquí les traigo un nuevo video del canal obviamente espero que estén mega, abran bien vamos a jugar ya la última parte de Stickman Hawk y hacer tipo este un minuto así todo todo rato, un minuto, hacer todo tipo un minuto así que vamos a ver que es lo que yo puedo lograr en un minuto así que vamos a ver si logro pasar un nivel o no en un minuto ok ok, superpotencia, listo no ok listo gente, ya se me acabó el tiempo, pasó ya el minuto y logré pasar fue dos niveles así que espero que les haya gustado el video, por favor denle like, suscríbanse y compartan el video si es que les gustó déjenme en los comentarios si quieren que haga otro videote un minuto así que eso es todo por hoy, así que chao entonces vamos a ver ya, manda un minuto así que le campanbox es así o 时候 melt en los comentarios así que todos la campanbox con un minuto así que